Si eres un verdadero amante del Taekwondo, tienes que leer mi libro Taekwondo, origen, bases y fundamentos Un libro que se ha vendido en más de 25 países en tres diferentes continentes Informes y ventas en los teléfonos que aparecen en pantalla Tienes que leerlo, no te vas a arrepentir Hola, soy el Sabonín Yuri López Gallo Y en este video hablaremos del sistema de grados DAL Y el uso de cintas para demostrar los grados de los practicantes de las artes marciales Acompáñame Sin duda, el uso de cintas de colores y el uso del sistema de grados DAN-KUK Llamado en Japón como DAN-KYU-SEI Es una característica muy distintiva del arte marcial tradicional E incluso de los sistemas de combate Cuando alguien menciona que una persona es cinta negra Inmediatamente, en el imaginario colectivo Se piensa que esta persona es un gran experto Y que seguramente sea muy difícil enfrentarse a él en una pelea o una contienda Esto tiene algo de razón o no Dependerá obviamente de las prácticas marciales Y del entrenamiento de cada una de las personas Pero el día de hoy no voy a hablar de aspectos subjetivos Sino de la historia de los grados Del sistema de grados DAN-KUK Como se dice en coreano O DAN-KYU Como se dice en japonés Primero tenemos que determinar que el sistema de grados DAN-KYU-SEI O DAN-KUK Proviene de China De un antiguo juego de estrategia llamado GO Que es muy similar al ajedrez occidental Este juego fue mencionado por Confucio Como una de las habilidades necesarias de las personas Para poder educarse con personas o seres humanos superiores Ahora, este sistema de grados, este juego Se utiliza para clasificar a los jugadores del GO Y existen registros desde el siglo IV a.C. en China De la utilización de este sistema para el juego del GO En el año 1600 Este juego y este sistema Llegó a Japón Y fue utilizado en una ceremonia tradicional Que es la ceremonia del TEN Fue así como en el siglo XIX El maestro Yigoro Kano Al formar el Judo Decidió tomar de la ceremonia del TEN El sistema de grados DAN-KYU-SEI En este momento Las escuelas de arte marcial Escuelas de Jiu-Jitsu Escuelas de Kendo Escuelas de todos los sistemas marciales Utilizaban un sistema diferente Para el grado de los practicantes Era un sistema basado en el Menkyo La palabra Menkyo significa licencia Cuando un maestro le otorgaba el nivel de experto a uno de sus alumnos Le otorgaba el Menkyo o la licencia sobre su sistema Para poder enseñarlo Para poder abrir su escuela Y para poder tomar discípulos bajo su sistema marcial Existía también el Menkyo Kaiden El Menkyo Kaiden es una licencia de total transmisión Y los maestros tradicionales solamente entregaban uno de estos permisos Uno de estos Menkyo Kaiden Durante toda su vida Como dato interesante Debo decirte que el maestro del Sokon Bushi Matsumura El gran maestro del karate okinawense Todesakugawa no le entregó a Matsumura Su Menkyo Kaiden Porque conoció a Matsumura Cuando él ya era un anciano De más de 80 años Y ya se lo habían legado A otro de sus alumnos Bueno, regresamos con nuestro tema Entonces, las escuelas tradicionales de arte marcial Utilizaban el Menkyo y el Menkyo Kaiden Como sistema de graduación El maestro Kano Jigoro Decide tomar del Go O de la ceremonia del T Japonesa El sistema de grados Dan-Kyu-Se Ahora, en el Go Y en la ceremonia del T Los grados Kyu Se le otorgan a los practicantes principiantes Y los grados Dan Se le otorgan a los grados expertos Y aquí es muy importante ¿Qué significa Dan? ¿Qué significa Kyu? La palabra Kyu Se puede traducir específicamente como grado Y este ideograma que tenemos en la imagen Es el que lo representa Kyu significa grado Ahora, la palabra Dan Este es su ideograma Significa etapa Grado o nivel La acepción más correcta sería etapa Entonces, cuando decimos que alguien es cinta negra Primer Dan Estamos diciendo que está en la primera etapa De la cinta negra Entonces, el grado Kyu Para principiantes El grado Dan Para los expertos El maestro Kano Yigoro Instauraría el sistema de grados Dan Q En 1883 Que es cuando él le otorga El primer Dan A los primeros cintas negras De la historia Que serían Sujenir Otomita Ishiro Saigo Estas dos personas Estas dos personas Son los primeros cintas negras De la historia del arte marcial Ahora En ese momento En 1883 El maestro Kano Yigoro Otorga el primer Dan Al maestro Saigo Y también al maestro Tomita Pero todavía no se estilaba El uso de las cintas de colores Y tampoco de las cintas negras Es más La primer cinta que existió Fue de color negro Las cintas de colores Fueron una adecuación O una adaptación Que se realizaría Ya bien entrado El siglo XX El primer registro Que existe Del uso de cintas negras Fue en 1886 Y se dio durante un reto El primer registro Es que los alumnos Del Kodo Kan Del maestro Kano Yigoro Los alumnos de Judo Utilizaron las cintas negras Sobre sus kimonos blancos Este año En 1886 Durante un reto Que una famosa escuela De Jiu Jitsu Les realizó A los alumnos Del Kodo Kan A partir de ahí El sistema de cintas Evolucionaría Y existen registros De que en 1923 Ya existían Las cintas de colores Para los grados Kyo Ahora Cuando los maestros Del arte marcial Coreano moderno Los maestros fundadores De los cinco kwanes Llegan a Corea Con el sistema De Tang Sudo O de Kung Sudo Que es básicamente Karate Ellos Van a tomar El sistema de grados Dang Kyo Del Karate Do Que a su vez Lo tomó Del Judo Entonces El Judo Instaura este sistema El maestro Gijin Funakoshi Lo copia Cuando lleva El Karate De Okinawa A Japón Y los maestros Coreanos Lo aprenden En Japón Y lo llevan A Corea Pero en Corea La transliteración De los ideogramas Cambia Y entonces El ideograma De Kyu Se pronunciará Como Kup O Gup Dependerá Quien haga La traducción O la romanización Esta palabra Este ideograma Entonces Se traduce como Kup Y significa Lo mismo Significa Grado En Coreano El ideograma De Dan Que es este Nuevamente Lo estamos viendo Se translitera De la misma forma Dan Por eso Los sistemas Coreanos Como el Taekwondo Tienen el sistema De grados Dan Para los expertos Y Kup Para las personas Que se inician Entonces El sistema Dan Kusei Y las cintas Negras Son una herencia Que toman Los distintos Artes marciales Del Judo El primer Arte marcial Moderno Espero que este video Te haya servido Soy el Sabonín Yuri López Gallo No olvides buscarme En mis plataformas Como Facebook Instagram Spotify Y por supuesto Suscribirte En el canal de YouTube Y darle click A la campanita Para que seas el primero Que pueda ver los videos Conforme los vayamos subiendo Te agradezco mucho Por tu tiempo Y nos vemos En el camino